Continuamos hoy en Gerencia para Todos conversando sobre los alcances, las actividades y logros de la Alianza Francesa en Venezuela. Estamos conversando con su director general, el doctor Alain Villenchalán, y hablábamos de todo ese conjunto de actividades académicas. Es importante para nosotros imaginarnos la aproximación de una persona que está interesada en aprender francés. ¿Con qué tipo de seminario puede iniciar esa persona esa aproximación al idioma? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir? Bueno, tenemos realmente diferentes tipos de seminario y podemos adaptar a la demanda. Depende realmente del tipo de pregunta que vienen nosotros. Nosotros regularmente organizamos seminarios también para el personal, como por ejemplo hace poco tiempo para los secretarios de centro, para los profesores, los directores, los presidentes, con intervenciones de profesionales como abogados sobre la nueva ley del trabajo. Eso es muy importante. Eso es para, bueno, fortalecer nuestros equipos con el fin siempre de mejorar nuestros métodos y nuestro funcionamiento. Para los estudiantes tratamos de renovar y de dinamizar nuestra oferta con nuevos talleres culturales, por ejemplo, por ejemplo, de cines, foros sobre el cine francés y gastronomía, siempre para dinamizar el aprendizaje del francés. Claro, pero de repente una persona llega sin conocimiento alguno, hace su curso básico y después entonces tiene acceso a medida que avanza a estos otros seminarios que son sobre temas específicos, ¿no? Bueno, sobre temas específicos también podemos adaptar un curso a la demanda. Es verdad que si tenemos, por ejemplo, un grupo de periodistas o si es solamente un periodista, podemos realmente desde el inicio motivar el aprendizaje con el uso del vocabulario adaptado a su profesión. Eso también es lo mismo en el dominio militar o de la policía o de una empresa, una empresa cualquiera, si es, por ejemplo, una empresa de telecomunicación, hay que realmente motivar a los estudiantes con un curso adaptado. Eso es muy importante. Ahora bien, la Alianza Francesa observamos que tiene múltiples actividades culturales y ha realizado una completísima programación de actividades culturales binacionales. Coméntenos algunas de ellas. Son muchísimas, pero nos interesa que resalten las más importantes. Hemos disfrutado muchas, como la fiesta de la música, diversos festivales de cine, de teatro. Coméntenos, por favor, algunos de ellos. Bueno, seguro que, por ejemplo, en el mes de marzo de cada año tenemos la fiesta de la francofonía con la presencia de los diplomáticos. Son 17 representaciones diplomáticas del mundo de la francofonía que están presentes en Caracas. Después, bueno, viene el festival de cine. El festival de cine este año fue con un festival, un homenaje a Juliette Binoche. El festival de jazz, el festival de la fiesta de la música. Hoy mismo hemos tenido en la sede de la castellana una rueda de prensa para presentar el trabajo muy fuerte que hemos hecho con las alcaldías o la gobernación de Miranda. Vamos a tener el 15 de junio, es la semana próxima exactamente, el sábado próximo, tenemos más de 900 músicos en la calle, en la calle de Caracas. Bueno, y vamos a tener al final del mes de junio, también, después de la fiesta de la música, un invitado especial, un fotógrafo muy famoso, Raymond Depardón, que va a presentar su exposición de fotografía de grande tamaño que se llama La France en el Museo de Bellas Artes. Eso realmente es un momento excepcional porque son 40 fotografías de amplio tamaño, más de 2 metros de largo. Ahora bien, ¿cómo logra la alianza francesa este conjunto de actividades tan diversas? Especialmente vemos que están en todas las áreas de la cultura en nuestro país y lo hacen a nivel nacional. ¿Cómo logran alcanzar estos objetivos? Bueno, eso se puede hacer solamente con la gran fuerza de nuestros equipos que están involucrados de manera increíble porque no tenemos muchos recursos financieros. Pero bueno, como yo lo he dicho, los miembros de la junta directiva de cada alianza son miembros de la sociedad civil. Pueden ser empresarios, abogados, profesores y esos realmente son venezolanos al 95%. Y eso abren las puertas al director y a los equipos de cada alianza para movilizar a la gente alrededor de las alianzas. Eso es un apoyo muy, muy fuerte porque es verdad que en realidad no tenemos mucha gente para trabajar y no tenemos muchos recursos. Hay mucho voluntariado también. Sí, y hay un amor de Francia, del idioma francés. Bueno, es el idioma del amor también. Pero hay realmente una dinámica que es difícil de explicar. Pero con pocos recursos pienso que estamos haciendo mucho. A mí me parece un modelo digno de imitar porque yo creo que se trata de eso. Y en nuestro programa Gerencia para Todos, una de las cosas que más impulsamos es esa. Que hay un trabajo que a veces es más que proporcional a los recursos con que uno puede contar. Por eso nos hemos acercado hasta ustedes para conocer cómo hacen eso, cómo lo logran. Entiendo también que hay algunas empresas francesas y venezolanas que contribuyen en eso. Nuestro equipo personalmente ha acompañado muchas de las actividades de la Alianza Francesa. Y sí, es cierto lo que usted menciona en cuanto a que muchos empresarios, emprendedores, se aproximan a la Alianza para contribuir a esas iniciativas por la alta calidad que tienen también. Y han tenido también una acogida en el público que ha acudido a todos esos eventos. Entonces eso los hace exitosos. Vamos a continuar conversando sobre los éxitos de la Alianza Francesa luego de la siguiente pausa. Gracias.